Muy buenas a todos, bienvenido un día más al canal. El Betis de Manuel Pellegrini venció anoche por la mínima la Unión Deportiva Las Palmas en el Benito Villamarín y se convierte en prácticamente un equipo de récords. 13 partidos consecutivos sin perder, completamente invicto esta temporada en el Benito Villamarín, entre la Liga y también la Copa del Rey, e igualando la puntuación de las temporadas pasadas, la jornada número 14, 24 puntos, al igual que la 21-22 y la 22-23, dejando claro que este equipo va claramente hacia arriba, que es más sólido, que es más competitivo y que está sacando, por tanto, más puntos. Vamos a analizar ese encuentro que tiene muchas claves, muchos detalles que analizar desde el punto de vista individual, pero también desde el colectivo. Hablaremos de Guido Rodríguez, hablaremos de los cambios de Pellegrini, de Fran Bietes, de Isco Alarcón, de Willian José y todas las razones, todas las claves de por qué. Esa victoria del Real Betis valiosísima sobre la Unión Deportiva Las Palmas, uno de los equipos de revelación este curso en Primera División. ¡Comenzamos! Iniciamos con ambos. 11 partidos. Partida García Pimienta con Álvaro Valles en portería defensa de 4, para Alex Suárez con Saúl Cocco, Mica Mármol y Sergi Cardona, Perrone con Kirián Rodríguez y con Javi Muñoz en el centro del campo, costados para Marvin en derecha, Moleiro en izquierda y arriba Munir el Hadadi. Por la otra parte, la verde y blanca, Fran Bietes bajo palos, Bellerín, Pechela, Chad y Riad y Miranda atrás, Guido junto a Willian Carvallo en doble pivote, Isco en la media punta, Ayose junto a Luis Enrique por los costados y arriba, Willian José, el tigre de Alagoas. Sin duda, vamos a analizar dos partes muy, muy diferenciadas entre sí, como ha reconocido el propio Manuel Pellegrini. Una primera donde el Betis ha sido muy superior y una segunda donde ha sido inferior. No por mucho, pero sí con el paso de los minutos, luego lo analizaremos, ha ido teniendo más problemas. Partimos con esta primera mitad. Vamos a adelantar un poco a Fran Bietes, porque el equipo de Pellegrini presionó realmente arriba y sobre todo lo principal, realmente bien. Fue coordinado, fue intenso, estuvo comprometido y fue consciente desde el inicio que el partido lo podía ganar, sobre todo mediante una buena presión en campo contrario, siendo atrevido, siendo arriesgado, pero siempre consciente de lo que está haciendo ante un rival que ya lo visteis anoche, que arriesga, que se compromete mucho al riesgo en los primeros pases, que es atrevido y que también es consciente de que va a ganar mucho más intentando salir de atrás que golpeando el largo. Partiendo de esta lucha de estilos y de propuestas, claramente, entre la salida de Alonso y Las Palmas y la presión del Betis, se impuso la presión del conjunto Beriblanco, comandada por un estelar Guido Rodríguez y muy bien ordenada, siempre muy bien organizada. Insisto en que Guido fue quien la organizó, quien comenzó a leer todas las acciones, quien la lanzaba un poquito más arriba y William Carballo defendió un poco más en zona media para ganar segundas jugadas y para ganar duelos. ¿Por qué digo que Guido fue quien la organizó? Porque fue Guido quien decidió cuándo apretar a Kirian Rodríguez, que es el principal valedor de esa salida de balón, tiene un pie espectacular y técnicamente un jugador tremendo, cuándo ir aquí o cuándo dar un pasito atrás y esperar un poco más. Además de eso, metiendo las piernas, siendo agresivo, siendo atrevido, siendo incisivo, yendo a presionar de verdad. No es una presión solamente de estar plantado aquí, sino de estar plantado y de morder, sobre todo para Guido Rodríguez. El resto de jugadores, los puntas, tanto Isco como William José y la pareja extremos, defendiendo claramente por dentro. Es decir, partiendo de esta posición, intentando que no reciba la pareja de interiores, también los que tienen mejor pie, o incluso Moleiro viniendo a recibir por dentro y que fuera el balón a los laterales. Que nunca este pase viniera aquí, sino que fuera el lateral. Y a partir de aquí el equipo puede, digamos que orientar a la presión y presionar de una manera mucho más cómoda. De esta forma, con esta grandísima presión en campo contrario, comandada, insisto, por Guido Rodríguez, el Betis robó muchos balones arriba y a partir de ahí tiene jugadores de calidad para hacer daño, obviamente. Con Ayose, que no estuvo del todo fino, con Isco, con Luis Enrique rompiendo en velocidad y en uno contra uno, también con William Carvalho apareciendo en muchos momentos para transitar, y un Betis mostrándose muy sólido, en la presión, verdaderamente agresivo para meter la pierna y luego vertical, de cara a portería, para ser rápido y aprovechar esos espacios tras el robo para generar ocasiones. Así llega una muy clara de Isco por el costado izquierdo, luego tiene Chad y Ria de un par y llega el primero de William José en una acción realmente así, una pérdida de las palmas en salida de balón, con Guido Rodríguez robando, balón para Isco, que hace una jugada muy buena, pero que no llega a ser gol, le cae al Tigre de Alaguas y marca su décimo gol de la temporada. Ya está uno de los once y marcó en la 21-22, absolutamente tremendo, el futbolista brasileño. A partir de aquí, un Betis muy bien plantado, muy sólido, presionando muy arriba y consiguiendo que todo suceda en campo rival, que si Molero tiene que recibir en una posición dañina, que sea aquí o que sea en uno de los costados, que nunca te reciba en la frontal del área, que sin Munir tiene que ganar un duelo, pues que sea viniendo a recibir aquí y no atacando las espaldas, obligando a las palmas a ser muy horizontal, muy plano y muy poquito vertical. Solo Marvin hizo un poco de daño por este costado, pero en líneas generales, el Betis dominó, controló, presionó muy, muy, muy bien en campo contrario y luego, pues claro, tiene magia, tiene calidad y es un equipo realmente trabajado para generar ocasiones arriba. La generó, se puso por delante y por ello, digamos que realiza una primera parte muy completa de cabo a rabo. Los primeros 10 minutos es cierto que le cuesta un poco entrar al partido, pero una vez que se asiente y que la presión cada vez comienza a ser más agresiva y mejor coordinadamente, claro que es muy superior. Si en la primera parte el Betis opta por un planteamiento agresivo, de correr mucho riesgo, de presionar muy arriba y de dejar muchos metros a la espalda, en la segunda mitad con la ventaja y con un partido que tenía más bien encarlado, prefiere un plan de partido muy diferente, plantar el bloque medio, juntar líneas y dejar de buscar al rival tan arriba y es aquí donde con el paso de los minutos el partido empieza a tener una inercia que le hace acabar sufriendo los metros finales y obliga a Fran Bites a emerger como héroe por completo del encuentro. ¿Qué le sucede al Betis? Que es verdad que desde el minuto 45 que empieza la segunda parte claramente hasta el 70-75 sí sabe gestionar bien el resultado porque no recibe ocasiones, consigue que pasen pocas cosas, consigue que sea un encuentro cerrado con pocas ocasiones, con pocos espacios, sin ida y vuelta, lo sabe competir bien pero en el 70 cuando entran también los cambios, entra Guardado, entra Rodri, entra Abde y esto no le sienta muy bien al equipo o no consiguen que el partido cambie y además entra en ese tramo de los últimos 15 minutos del duelo donde el rival obviamente solo un gol por debajo te va a apretar más es ahí cuando el Betis empieza a sufrir también porque defensivamente no está tan, tan, tan fuerte como otros días donde consigue que no le generen prácticamente nada Munir tiene una muy clara en el punto de penalti que la falla el solo y sobre todo intento desde largas distancias tiene una Kirian Rodríguez, otra Sandro y sobre todo la principal que es una acción clave como no en el encuentro la de Saúl Coco central de las palmas que tiene un golpeo tremendo marcó un gol en la cerámica hace unas semanas brutal de falta con esa típica folla sega que te coge el efecto y es imposible pararla pues un golpeo muy lejano rebota en Guardado y Fran Bait te llega nada más y nada menos que con las dos manos a la mismísima escuadra tenéis que ver la jugada sí o sí todo lo que os diga es poco se erigió como héroe el gallego no solo en esa sino también en una de Sandro la de Kirian y varios intentos de las palmas es verdad que a fin de cuentas ya digo las principales ocasiones llegan desde disparos muy lejanos y que rara vez o entran o te la pueden poner en la escuadra como la pone el propio Saúl Coco pero es cierto que el Betis al contragolpe genera muy poquito casi que no mira a la portería rival que tampoco tienen transición oportunidades claras para sentenciarlo que Rodri no le da control de balón y Abde tampoco al contragolpe tiene situaciones cercanas para poder sentenciarlo y es por eso primero porque los cambios no le sientan bien y luego por el momento del partido y porque las palmas es un equipazo tremendo de arriba a abajo por lo que acaba teniendo dificultades al final para poder sellar la victoria a fin de cuentas también hay que sacar conclusiones positivas porque cuando el equipo no estuvo bien cuando los cambios no le sentaron de la mejor forma posible cuando las palmas apretó cuando no se defendió también cuando el rival puso un balón en la escuadra apareció el portero igual que aparecen los delanteros muchas veces y te ganan los partidos apareció el meta Frank Vietes para ser superhéroe por completo y de hacer valer sobre todo esa buena primera parte del equipo el gol de Willian José el trabajo de Guido y ensalzar todo ese esfuerzo del equipo durante la primera parte y ese buen fútbol de la primera parte en la segunda con esas intervenciones de muchísimo mérito como digo en el segundo asalto al Betis le costó mucho más no controló recibió ocasiones al contragolpe tampoco las tuvo para sentenciar pero contó con un Frank Vietes tremendo que le aseguró la victoria y la portería cero hasta aquí el vídeo de hoy el Betis está alcanzando ese tramo de la temporada que no es muy usual pero si es verdad de ese momento en el que analizamos solamente victorias o sea dominando más dominando menos sufriendo más sufriendo menos pero es que está ganando está siendo superior durante muchos tramos está compitiendo un nivel muy muy alto y así va a sacar puntos de debajo de las piedras esa es la realidad de hecho ya lo decía al principio 13 partidos consecutivos sin perder creo que es la undécima vez que se pone por delante en el marcador invicto en el Villamarín son datos son récords absolutamente espectaculares de un equipo que compite que tiene argumentos que tiene también figuras del banquillo que le dan entereza que le hacen resolver diferentes enigmas dentro de los partidos y que a fin de cuentas le está convirtiendo en un colectivo en un bloque muy 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 duro de roer para cualquier rival al que se enfrenta veremos cómo evoluciona este equipo del ingeniero pero ahora mismo de una forma o de otra no para de sacar victorias hasta aquí el vídeo de hoy como siempre lo digo dejadlo si os haya gustado suscribiros si no lo estáis y nos vemos en la próxima